¿Qué es el valor de cada trabajador? El valor de cada trabajador. Pues yo en su día escribí una carta a mis compañeros que se la hice llegar a Dirección y Dirección luego la pasó a los trabajadores y les decía eso, que estaba súper orgullosa de cómo habían tratado la situación, de cómo habíamos vivido todo esto juntas desde cocina a auxiliar, a dirección, a recepción. O sea, orgullo. Yo me sentía en esos momentos orgullosa de pertenecer a esto de ser una parte pequeñita pero creo que todas las partes pequeñitas hicimos posible lo que hicimos y fue salir adelante. Yo creo que sí, un valor muy importante para toda la gente. Nosotros hemos tenido mucho ánimo y apoyo de la gente del pueblo, de los niños del colegio, muchas cartas que nos han llegado, que nos han animado mucho, que hemos visto que en eso no estamos solas. Por supuesto, nuestra directora estaba a pie de cañón, que jamás me olvidaré, verla todos los días con su mochila y desinfectando y nosotras detrás de ella, que era una más que nosotras. Yo no la vi nuestra directora, la vi una compañera más y eso lo digo así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!